Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Saludos muy cordiales a todos nuestros oyentes. Que llegan siempre a esta hora, nuestra cita de frente a frente. Nuestra cita diaria, de lunes a viernes, de doce a una de la tarde, para hablar de fútbol, para hablar de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar a través de M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa. A través de Colombia Esports.net, el deporte de Colombia en la red. Saludamos también a todas las emisiones que están con nosotros y en Cali, a las 105.7 FM. En Cali, la esquina para Cali, para el Valle, para el occidente colombiano. Saludamos igualmente a cada uno de los oyentes que luego llegarán al podcast de Colombia Esports.net y al podcast de Marinomillán.com.co. Bienvenidos todos a La Información. Hoy, cuando tenemos ya 24 de mayo, se fue el quinto mes del año. Este es el quinto mes del año que se despide. Vamos a partir el año. Ya llega junio. Ya está encima el mes de junio. Noticias, como siempre, muchas, pero indudablemente, Marino, que la noticia del momento, la noticia del día, es lo que está pasando en el Giro de Italia con Egan Bernal. Lo de Egan Bernal es sensacional. Lo que hizo hoy Egan Bernal es una demostración del momento que el pedalista está viviendo. Pero, aparte de ello, no solamente derrotando contrincantes, derrotando el frío, encarando la montaña, sino un tema que Marisol debe conocer supremamente bien, derrotando su dolencia de espalda. Es que el tema del dolor de espalda de Egan Bernal es algo que lo ha venido acompañando en los últimos días, en los últimos años. Y eso ha sido motivo, precisamente, para que Egan, después de esa magnífica presentación de coronarse campeón del Tour de Francia, pues Egan haya tenido altibajos. Pues bien, parece ser que los trabajos que le han hecho a Egan Bernal en la espalda, aparte de que a su bicicleta también le hicieron una adecuación de tipo técnica, pues están llevando a que hoy tengamos a un Egan Bernal esplendoroso. Y así como Egan Bernal, también saludar el triunfo de Miguel Ángel López en la Vuelta a Andalucía. Marino, en medio de tanta desazón, en medio de tanta tristeza de noticias que van y vienen, de situaciones que se viven, afortunadamente, Marino, tenemos ciclismo. Y afortunadamente, Miguel Ángel López y Egan Bernal son colombianos. Líder, ¿qué tal? Pues hombre, yo creo que la capacidad de un deportista de altísimo nivel como Egan Bernal no se discute. En días pasados el médico Arias nos ilustró mucho sobre ese problema congénito que tiene y que le origina el problema de la espalda a Egan Bernal, que lo acompañará por siempre, porque algo congénito es algo que está con uno hasta la tumba. Pero se sobrelleva, y usted lo ha dicho muy claramente, los tratamientos, la ayuda que le han brindado ha servido para que pueda estar a plenitud. Y hoy es el mejor ciclista de Colombia. Y no solo hoy ha hecho una notable demostración de su capacidad, sino que también lo hizo en etapas anteriores. Lo de ayer también fue muy bueno. Lo de hace ya varios días. Lo del sábado fue extraordinario. Y el miércoles también, claro, por acá me soplo un poquito Marisol. Entonces estamos ante el mejor ciclista del momento. Y Dios quiera que nada ocurra, porque el ciclismo sí que es impredecible por la cantidad de cosas que pueden aparecer. Fíjate cómo tuvieron que recortar la etapa hoy, por ejemplo, en su kilometraje. También tuvieron que obviar un par de subidas, un par de premios de montaña, por las condiciones climáticas, básicamente. Entonces, si todo continúa tal como hasta ahora, pues tendremos ya otro galardón para nuestro querido Egan Bernal. Sí, noticias que logran de alguna manera, pues sacarnos de la temática cotidiana, ¿no? Porque yo he resumido esto como el país, a ver, el país del nada nos representa. Es que en el fin de semana me dediqué a escudriñar, a buscar el sentimiento de nuestro querido pueblo. A buscar un poquitico lo que la gente piensa, lo que la gente siente, lo que la gente considera en este momento. Llegué a esa conclusión, líder, el país del nada nos representa. Y comencemos, para meternos de nuevo en el deporte. Escucho decir, escucho manifestar, el paro no me representa. FECODE no me representa. La minga indígena no me representa. Los bloqueos no me representan. Los vándalos no nos representan. La JEP no me representa. La Iglesia Católica no me representa. Las centrales obreras no me representan. Los policías y militares no me representan. El genocidio de Uribe no me representa. El incendiario de Petro no me representa. El tibio de Fajardo no me representa. Los paramilitares no me representan. Los guerrilleros no me representan. Los universitarios no me representan. Los jóvenes no me representan. Los viejos no me representan. Los monumentos no me representan. El gobierno actual no me representa. Entonces, líder. Un pueblo cuya mayoría no se siente representado por nada ni por nadie. Es un pueblo inviable. Es un pueblo inviable. Y día a día, no solo la corrupción nos ha llevado a todo esto. Porque esto es la sumatoria, ¿no? Por eso, en días pasados, dije, este es el país que ellos fabricaron. Los gobernantes. Esta fue la Colombia que idearon y la Colombia que hoy estamos viviendo. Entonces, cuando nadie quiere renunciar a sus intereses, pues viene lo que estamos mirando, observando hoy por hoy, que es la desobediencia civil. Una desobediencia civil que nos puede llevar a una... guerra civil y nos puede llevar a cosas peores. Ya los efectivos o activos de la policía también han lanzado una comunicación muy, muy seria, pasando por encima de algo que no les permite a ellos, que es opinar sobre estos temas. Pero tengan en poder un comunicado larguísimo, donde ya muestran su desazón hacia el gobierno nacional y la manera como están expuestos por sus malas administraciones, a situaciones como las que en este momento viven ellos. De tal manera, mi estimado líder, que así pinta el panorama. No sé qué tú piensas, como dirían los cubanos. Pues, Marino, un país donde nada me representa, un país donde el caos se ha apoderado absolutamente de todo, es un país que indica la cruzación, la crisis de liderazgo que ha tenido el país. Aquí no hay realmente líderes. Porque la gente parte de un hecho fundamental, y es la desconfianza. Aquí todos dudamos de todos, pero más de una clase política anquilosada de tantos años, que es la que nos tiene como nos tiene. Eso es lo grave de todo este tema. Una situación muy, pero muy difícil que nos ha llevado, precisamente, insisto, al caos, porque lo que estamos viviendo hoy es un caos. Un caos de marca mayor. Entonces, uno qué puede pensar. Bueno, ¿y cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? No. Para mí hoy... Entonces, encuentra uno que la salida del gobierno nacional es autopromocionarse con una entrevista en inglés, según ellos, para algún medio en el exterior, pero cuando se les cae la famosa entrevista tienen que llegar a la conclusión de que la entrevista la hizo un amigo de una agencia de publicidad cuando inicialmente habían hablado y que la entrevista la había hecho la oficina de prensa de la presidencia. Entonces, hermano, termina uno como lo que me sucedió esta mañana, escuchando el editorial de Gustavo Gómez y diciendo cuánta razón tiene Gustavo Gómez. Los invito a que escuchen el editorial de Gustavo Gómez. Más allá de cualquier sesgo político, porque ahora resulta que también comentar se convirtió en eso, en una herramienta para que uno lo declare con sesgo político, no como un analista de la situación y la realidad del país. pues los invito a que la escuchen. Es muy triste y es muy lamentable. Por eso digo, en medio de este caos, en medio de este desorden, en medio de todo lo que tenemos, en medio de una pandemia que vuelve a cobrar 500 muertos en el día, en medio de una pandemia que cobró 20 mil y pico de casos positivos, en medio de una pandemia que parece que quisiera quedar a vivir entre nosotros, como ya se quedó a vivir la corrupción, como ya se quedó a vivir la politiquería, en medio de los resultados deportivos del fútbol muy pobres, pobrísimos, como los que se presentaron la semana anterior con un Santa Fe que sin arquero al frente no le remató al arco, con un nacional lleno de jugadores y de plata y resulta que está prácticamente que eliminado, con equipos como el Tolima o como la equidad que pierden en Sudamericana, con equipos como Bragantino o como Lanús, en medio de todo eso, en medio de todo eso donde en el fútbol se salvaron la semana pasada el Junior y el América, en medio de todo eso, aparece el ciclismo y entonces el ciclismo se vuelve un bálsamo, un bálsamo para todos nosotros, hoy la gente, no sé si toda la gente, pero si hay mucha gente y sobre todo la gente que le gusta el deporte, hoy está hablando de la maravillosa actuación de Egan Bernal, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que, no, que nombraron al alto comisionado para los diálogos y que no sé qué y resulta que el alto comisionado ya le había anunciado al presidente antes de iniciar los diálogos que él se iba, que él renunciaba, entonces ¿para qué lo puso ahí? En fin, Marín, una locura. Fíjate que a raíz de todo esto traje un recuerdo que a mí en su momento me marcó y que hoy por hoy sí que está vivo en mi mente, ¿ah? hace por lo menos unos 40 años recibí la visita de un amigo cubano radicado en Miami, venía por primera vez a Cali, vino a eso a conocer a Cali, estaba casado con una colombiana y la colombiana pues era de acá, lo llevé a recorrer los lugares turísticos que tenemos en la región, por allá la hacienda Cañas Gordas, ¿no? La casa histórica aquella de Jorrizaje, igualmente el kilómetro 18, en fin, todo lo que tenemos por acá. Y lo que fascinaba, encantado, cuando nos sentamos a almorzar luego de un gran recorrido, me dijo algo que ahí voy al punto al que hago referencia, me dijo Marino, qué ciudad preciosa tienen ustedes aquí, qué linda escalía, pero ¿sabes algo? Que he notado en todo este recorrido que hicimos hoy, y aquí ese era hombre, me dijo, la gente pita con odio, óyeme bien, la gente pita con odio, y así como el problema mayor nuestro ha sido la corrupción de estos gobernantes, de esta cantidad de bandidos que han gobernado el país. Hoy tengo que sumarle algo más, el odio. El odio es tenaz en este país, tenaz, hermano. Y el odio no nos permite reconciliarnos, el odio no nos permite deponer intereses, el odio no nos permite respetar la opinión del otro, el odio no nos permite que respeten nuestra opinión. Muy complicado el tema, mi estimado líder, muy pero muy complicado. Bueno, sigamos adelante, porque yo no le veo salida al tema, únicamente pienso en el próximo presidente, sea quien sea, de la ideología que corresponda. ¿Qué país va a recibir? ¿Qué país va a recibir, líder? ¿Qué país? Cierto. Y te quiero decir, y te quiero decir, restaurarlo en cuatro años, ni que fuera quien, hermano, ni que fuera quien. Y restaurarlo no es volver a poner en funcionamiento las 40, 50 o 60 estaciones de Transmilenio en Bogotá, las no sé cuántas de Cali. No, no, eso no es volver a poner a Alcázar y es que lo logran poner o a quien sea, a Bolívar. No, eso no es restaurar, sino restaurar la credibilidad del pueblo colombiano, porque hoy en día no se cree en nada. Estamos absolutamente incrédulos en medio de una tremenda incertidumbre. Eso no lo reparas, bueno, a Mendele, economía y muchas cosas más, no lo reparas en cuatro años. Nadie, nadie es nadie y menos recibiendo un país en ruinas. Prosigamos, señor. Sí, bueno, volviendo al tema deportivo, fíjense cómo es la vida. Parte de una, parte de la campaña presidencial anterior fue no nos vamos a convertir en Venezuela y bueno, ya estamos viendo todo lo que está pasando, pero lo que me llamó la atención es que, ¿cómo le parece? La Federación Venezolana de Fútbol envió una carta a la Conebol y les dijo, nosotros podemos ser sede de la Copa América a la cual renunció Colombia. si ese tema lo tocamos aquel viernes con el politólogo, es decir, sería no solo que la pida, que se la den y la realice. ¿Te das cuenta, líder? Te digo, entonces, por eso te digo, entonces, por eso, parece increíble, ¿no? Es que son las paradojas de la vida, las paradojas de la vida. No sé cómo estará la situación en Venezuela, porque a mí me importa más la situación como está en Colombia, y la vivió todos los días. Además, te quiero decir, si sale adelante esta propuesta del mochuelo a Duque de hacer uso de la conmoción interior, facilito que damos peor que Venezuela. Facilito que damos peor que Venezuela. Sin llegar todavía a la presidencia, el que estigmatizaron con que convertiría a Colombia en Venezuela. Para que lo sepan, para que, como dirían los venezolanos, para que te vayas dando cuenta de una vez. Perdóname la ignorancia, pero no me puedo quedar con inquietud. ¿A quién te refieres cuando hablas del mochuelo? Vargas Lleras. ¡Ah! Ya. Vargas Lleras. Así no lo llama, pues. ¿Ah? Así no lo llama, pues. No, no sé, no sabía que le... ¿A Germán Vargas Lleras? Lo que le pasó, ¿no? Pero no sabía que le decían así. ¿A Germán Vargas Lleras? ¿Un Vargas que se cree Lleras? Bueno. Sigamos, mejor sigamos. Bueno. Pablo Simeone, campeón con el Atlético de Madrid, merecidísimo, ¿no? Merecidísimo. Pero aparte de merecido lo de Simeone, qué grande lo de Luis Suárez. Qué grande lo de Luis Suárez. Que entre otras cosas, pues, sobre el final, en medio de la emoción destapó, ¿no? Destapó la amargura que le produjo haber salido del Barcelona. Y es verdad. Salió del Barcelona, él dice que menospreciado en el Barcelona, aterrizó en el Atlético y el Atlético vuelve a ser campeón, el Atlético de Madrid y vuelve a ser campeón con Simeone, con un fútbol que de pronto a mucha gente no le gusta. Ah, pero Marino es un fútbol que da resultados, ¿no? y con dos suramericanos ahí metiéndola bien, porque ese Ángel Correa está jugando bastante bien y Luis Suárez pues que otra vez ratifica la condición de goleador que tiene Luis Suárez y entonces pues ellos el Atlético de Madrid se corona campeón a una liga que terminó siendo muy apretada porque miren cómo es la vida, ¿no? El Atlético tenía una liga sobrada, tenía como 10, 11 puntos de diferencia a mitad de la liga, pero después hermano comenzó a ceder puntos a ceder puntos a tal momento que se llegó a pensar que no le iba a alcanzar y se le acercó, se le acercó la gente del Real Madrid, se le acercó la gente del Barcelona pero bueno al final de cuentas el Atlético con 86 puntos campeón, segundo el Real Madrid con 84, tercero Barcelona con 79 y el cuarto el Sevilla con 77, son los cuatro equipos que van a la liga de campeones de Europa, la Real Sociedad con 62, se quedó para la Europa League y le dije yo a usted aquí que ahí en Europa estaban vendiendo otra copa, es que la conferencia Liga Europea, otra copa, que ya la veré por aquí, ya la veré por aquí, claro, claro, pero cómo no, dijo la Lola, sí líder, además si no me engaño es el título número 11 que consigue Atlético de Madrid, el 11, que entre otras en Champions ni fu ni fa, en Champions no ha podido, ni siquiera octavos de final, pero pues son 11 títulos locales y lo mejor es ganarse un título en medio de Real Madrid y Barcelona, yo te digo que tiene un mérito muy grande, tiene un mérito muy grande, se les ha colado ahí, se les ha colado y bueno, si me pone nuevamente levanta, levanta el trofeo de una liga y claro, lo de Suárez es extraordinario, sí, un poquito tapado, un poquito oculto a ratos por ese par de monstruos, Cristiano y Messi, pero innegablemente, tremendo goleadora, tremendo goleador, de la estripe de Forlán, de Cavani, de toda esa gente que ha sido tan importante en el fútbol de Uruguay, el fútbol uruguayo nos ha regalado, si bien es cierto que Uruguay hace muchísimos años no logra una Copa del Mundo, pues hombre, tampoco es menos cierto que siempre tienen una o dos figuras de lujo en la Gran Carpa, siempre. Un país que exporta jugadores como... En la Gran Carpa, sí, no lo quita nadie a los uruguayos, bueno señor. Bueno, en Italia, en Italia, la Italia, hermano, los clasificados a Champions, el Inter, campeón, 91 puntos, ¿cómo le parece? Allá está Vidal, en el Inter, también salió del Barcelona, 91 puntos, el segundo, el Milan, 79, tercero, Atalanta y Juventus, con 75, el Atalanta tuvo la posibilidad de ser subcampeón, pero al final de cuentas no se le dio, pero hay un dato en el Atalanta quebravo, son 37 goles, marcaron entre Luis Muriel y Duván Zapata, 22 marcó Muriel, 15 marcó Zapata, entonces, Inter, Milán, Atalanta y Juventus a la Champions, Napoli, que acaba de echar a Genaro Gattuso, lo echaron, porque no consiguió el objetivo, que era meterse a la Liga de Campeones de Europa, ¿no? No, no, que mire, que la Liga de Europa, que la Europa League, no, no, para afuera que hace calor, como dice el filósofo aquel, Napoli de 37 y la Lazio de 68 van a jugar la Europa League, eso en cuanto al fútbol italiano, pero en el fútbol italiano, te repito, 37 goles entre los dos muchachos, ¿no?, que van a jugar Liga de Campeones de Europa, ellos acaban de caer derrotados 2 a 0, frente al equipo del Milan, 2 a 0, Muriel jugó, no ven, perdón, Muriel jugó 45 minutos, Zapata jugó todo el partido, Muriel quedó como tercer goleador con 26, 22, perdón, Cristiano, 29, y Romero Lukaku, el belga, con 24 puntos, parece uno ahí estar peleando ahí con... No, Muriel, Muriel solamente, Muriel solamente por debajo, Muriel solamente por debajo de Cristiano y de Lukaku, no más. Y la Juventus, le ganó cuatro goles por uno al Bolonia, Juan Guillermo Cuadrado, el mejor jugador colombiano del momento, todo el partido, todo el partido. Guardiola, líder, Guardiola. Ah, el Manchester le metió 5 a Leverton, 5, le metió a Leverton, apenas natural, tampoco es que pues vamos aquí a, no, a creer que no, no, nada, 5 a 0, le metió a Leverton. Jerry Mina no concentró. Vaya usted a saber qué es lo que está pasando con Mina. Ah, y James, pues James ya está en Bogotá, ya está en Colombia, bueno, en Bogotá no se ve por dónde andará, pero ya está en Colombia. Uy, le han dado con todo a James, en Inglaterra. Yo creo que el 5 a 0 del Manchester frente a Leverton pone en duda la continuidad de don Carlo Ancelotti. Confirme por aquí una rectificación que me hace Piolo. Dime, a ver qué dice Piolito. Me dice que jugó dos finales de Champions, Atlético de Madrid. Voy a buscarlo acá porque la memoria a esta altura del chico, solamente con lo que patrocina al médico Arias, cola granulada de Ritor. Exactamente, señor. Entonces, ¿vale la pena revisarlo? Vale la pena revisarlo. Atlético de Madrid, aquí lo estoy poniendo para ver toda su historia y sus recorridos del Atlético de Madrid. No hay problema, para eso estamos, para rectificar. O para ratificar. Ah, pero ese sinón es mucho técnico, hermano. Ah, claro. No le gusta otra cosa. No, no le puede negar. Pero es mucho técnico, hermano. Ah. No, y lo más importante, ganarle títulos a Real Madrid y a Barcelona, eso no es fácil. Y con la inversión. Con ese predominio, con ese predominio de ellos. No, no, y te digo, y con la inversión. Qué bueno puedes comparar la inversión del Atlético de Madrid. Exacto. Y tú sabes, y además, la inversión de Barcelona y la inversión del otro. La manera como se dio la jornada, imagínate, estaba perdiendo, pues. Arranca perdiendo uno por cero. Luego viene el gol de Correa, el empate, y finalmente Suárez. Y también el Real Madrid arranca perdiendo el partido. Una acción que se invalida en favor del Real y la gente, pues, indignada con el VAR. Fue de mucho suspenso realmente esta liga, ¿no? De muchísimo suspenso. Por lo que te digo, porque ellos llevaban como 10 puntos de diferencia y estaban sobrados. Pero de un momento a otro, hermano, el equipo comenzó para atrás, para atrás, para atrás, y entonces la liga terminó supremamente apretada. La diferencia entre el primero y el segundo fueron dos puntos. Y llegó un momento en que, hermano, Barcelona y el Atlético estaban ahí, ahí para ser campeones. Me dice que jugó dos finales, Atlético de Madrid contra Real y ambas las perdió. Y ambas las perdió. Sería importante, entonces, que miremos para ser más exactos, más precisos, aunque yo le creo a él, porque él es un furibundo hincha de... Madridista, mejor dicho. Madridista. Bueno, de todas formas, pues, vamos a resumirlo en eso, que no ha podido con la Champions. Pero, pues, son 11 títulos del Cholo Simeone. 11 títulos del Cholo Simeone. Vamos a la pausa, líder, y regresamos frente a frente. ¿Te parece? Me parece muy bien. Sí, sí, aquí ya creo que ya encontró la información, pero listo, vamos a la pausa. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. con un café, café del bueno, con café, café del bueno, con un café, con un café, como un tinto, que rico es un ratito, con un tinto, el mundo es muy distinto, con un tinto, ¡ay, la roja! Pasiones condenadas, pasiones condenadas, unidas por el dolor y la muerte, pasiones condenadas, otra obra literaria de Marino Millán, solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail punto com desde cualquier ciudad del país, pasiones condenadas, la novela del año. Credinomina en época de COVID continuó atendiendo las necesidades de nuestra gente y nuestros clientes así lo confirman. Quiero dar testimonio de Credinomina, soy policía activo, tenía un embargo y nadie me prestaba dinero y en Credinomina me dijeron que sí, que no había ningún problema. Yo por eso recomiendo a Credinomina. Info 882-9242 Credinomina Escuela de Fútbol Sao Paulo Cali Ven, entrena con nosotros y aprende jugando. Recibimos niños y niñas desde 5 hasta los 17 años. Estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar Carrera 65B con calle 15. Info 304-521-6114 Sao Paulo Cali Formando Campeones Johnny, en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz. Tú puedes. Hermanita, sacarás 10 en ese examen. Tú puedes. Estos mensajes y todos los que cada mañana, cada día, todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo que con su fórmula única de JGB lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir tú puedes. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit.com Run-In, Funcional, TRX y mucho más. StarFit.com Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas. Estamos contigo. Trabajamos por tus metas. Propietario y entrenador. Estivo y Moscoso. Info 311-727-8938 Síguenos en redes sociales como arroba StarFit.com o en arroba Estivo y Moscosos StarFit.com Tu salud es nuestra prioridad. Fiesta, decoración, la hora loca. Piñatería Don Roque para tu celebración. Fiesta de niños, fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión. Piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava número 13103 y carrera novena 13121 segundo piso Info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres Piñatería Don Roque ciento cinco punto siete La esquina La esquina La esquina La calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente Muy bien, continuamos estamos frente a frente en nuestra cita diaria con Marino Millán para hablar de fútbol de deportes y de noticias general Don Marino aquí les tengo los datos No son dos sino tres Aquí está mirando también tres Son tres 1973 1974 final perdida ante el Bayern de Múnich Sí, aquí lo tengo tres finales ha perdido Correcto 2013-2014 frente al Real Madrid 2015-2016 otra vez frente al Real Madrid Tres en total Y le agradecemos muchísimo a las personas pues que nos escriben Sí, claro Francisco Calle nos escribió Aquí lo estaba mirando también Aquí lo estaba mirando ¿Qué tal esta pues? ¿Ah? Correcto Fabio Cisa también nos escribió tres tres en total Ese ha sido pues el demonio de Atlético de Madrid Bueno La ventaja del fútbol es que siempre habrá un nuevo evento para disputar un nuevo torneo ¿No? Sí Mañana tenemos Copa Libertadores líder Estaba mirando Estaba mirando acá Estaba mirando acá lo del 73-74 Sí, porque las últimas pues hemos hablado del Real Madrid uno las tiene frescas ¿No? Entonces me fui a mirar Sí, claro ¿Ese es con el Bayern? El Atlético del Atlético el Atlético de Madrid ¿Con el Bayern? Miguel Reina Sí, con el Bayern Miguel Reina A ver, de los que yo veo aquí que uno recuerde Ramón Heredia un defensor cinco argentino Estaba Luis Aragonés Luego técnico Javier Irureta ¡Ay! El técnico era el viejo Juan Carlos Lorenzo El viejo era Juan Carlos El técnico era el viejo Juan Carlos El Toto Lorenzo El Toto Lorenzo Y el Bayern ¿No? Eso se disputó en el Estadio de Geis y en la Bruselas Ese estadio que es tristemente recordado el Estadio de Geis por lo que ocurrió allí con los hooligans ¿Se acuerda? En una final hubo tantos muertos a ver Seth Mayer que fue arquero de la selección alemana jugaba en ese equipo Paul Breiner Schwarzenbeck también jugaba Beckenbauer No, nadie Beckenbauer Hay muchos jugadores colombianos Bueno, tengo una pregunta pues tengo una pregunta líder una pregunta relacionada con todos Ahora este atlético que acaba de ganarse la liga Santander ¿Tiene con qué ganarse una Champions hoy por hoy? con lo que hemos visto Difícil, ¿no? Pero lo que pasa hermano es que yo lo que veo allí es un trabajo colectivo supremamente bueno Sí Es decir, yo aparte de que Luis Suárez es figura aparte de que Ángel Correa es figura aparte de que Yanique es figura aparte de que Oblac es la gran figura porque Oblac es una de las grandes figuras que tiene el equipo yo creo que la gran figura del equipo es el equipo y es el técnico y yo como le creo tanto al trabajo yo creo que algún día ¿oyó? algún día algún día se le podría dar ¿por qué no? Ah, ¿le ha faltado? Sí, le ha faltado ¿Ha llegado hasta finales? Sí, ha llegado hasta finales ¿Le ha faltado? Bueno queremos saber qué puede pasar pero yo ahí le creería además no sería que los grandes equipos campeones no siempre están llenos de figuras sin querer decir pues que esto no tiene figuras pero es que hermano si uno compara la nómina del Barcelona pues con la nómina del Atlético o uno compara la nómina del Atlético con la nómina del Real Madrid pues imagínate ¿ya? siendo una nómina importante pero no lo mismo Sí, una nómina mala no es ¿no? Imagínate ¿Sabes quién jugaba en ese Bayern de Miones? Gerard Müller ¿El bombardero? Udolátec Uf, tremendo técnico Udolátec era el técnico de ese equipo del Bayern Hombre, es que ahora que estoy hablando de Gerard Müller hombre, me acordé ¿Cuántos años ajusta a Simeone como técnico Atlético de Madrid? Hace un rato ¿Y sabes quién representa a Simeone? La hermana Y nunca está en duda ¿Verdad? Nunca está en duda La hermana es la que lo representa Pues que uno escuche pues que esté en la cuerda floja Simeone por esto o por lo otro ¿no? Técnico que le genera confianza Te iba a contar esta historia Diez años Diez años como técnico Diez años Te iba a contar esta historia que me contó un día Andrés Salcedo conocedor como el que más del fútbol alemán Me gusta que Gerard Müller es de una de una región en la Baviera Alemania Nord Dill Me gusta que la gente de allí como cosa curiosa me contaba la otra vez este hombre como cosa curiosa la gente de allí es corta de estatura son bajíticos son bajitos y Andrés me decía y de ahí salió este muchacho y llega al Bayern de Múnich ¿cierto? y entonces lo trajeron y nadie creía que ese tipo podía ser delantero porque era muy chiquito era chaparrito era gordito y tal un gordito y mira lo que fue luego Gerard Müller la historia de Gerard Müller marcó 735 goles oficiales goleador de México 70 ¿no? tuvo por mucho tiempo el récord porque él 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 emparejó el récord de John Fustine con 13 goles en los mundiales sí claro ¡oh! esto es bárbaro Gerard Müller es bárbaro yo lo vi usted lo vio porque usted y yo lo vimos lo vimos ¿dónde? en Cali jugó el Bayern de Munich frente al Deportivo Cali ¿se acuerda o no se acuerda? claro venían dejan equipos grandotes aquí regresando la regresando la cinta cuando decíamos cuando decíamos acá o cuando hablábamos de los troncos que eran los europeos ¿no? porque pues no hacían la 31 ni nada de esas cosas es que por Cali o cuando la tribuna o cuando la tribuna se le volteaba a Vicente Gallego Blanco en paz descanse ¿qué le decían? habla de toros español que es de lo único que saben ustedes los españoles no tenían ni idea del fútbol que se jugaba en España con el Real Madrid cinco veces campeón de la liga pero te digo es que ahí sí cabe el viejo adaje que la ignorancia es atrevida ahí ahí estábamos en Todelar con Vicente Gallego Blanco por ahí en los años setenta y algo y parte de la tribuna se volteaba ¡cállate españolete! que ustedes de fútbol no tienen ni idea habla de toros nomás que es lo único que saben pues en el tiempo no llegaba nada aquí pues llegaba el gráfico con dos meses de atraso sí pero de Europa nada de Europa nada olvídate de eso entonces la gente pensaba pues que hacer la 31 eso era el verdadero fútbol entonces cuando venía el Gorrik de Polonia cuando venía el Dinamo de Moscú cuando venían todos esos equipos el Bayern y tal entonces a esos troncos europeos aquí les hacemos hasta para vender yo creo que el médico César Augusto Arias como vos y yo y muchos oyentes nosotros debe recordar esto te acordás como dice el tango te acordás hermano te acordás un partido que hicieron el Dinamo de Moscú y el Deportivo Cali y el mono Roberto Álvarez se sentó en la pelota el partido termina a un gol creo gana Cali en tu caso el gol del Cali lo marca Hiroldo de tiro libre se lo hace Alev Yassin en ese momento considera el mejor arquero del mundo la araña negra como te parece entonces el mono se sentó en el balón y esos rusos no esos soviéticos porque era la Unión Soviética en ese tiempo todavía no había llegado la perestroika se quedaron ahí aterrados viendo a este sentado bueno sí no esa época fíjate es que sí no sé por qué bueno se acabó los empresarios eso fue eso fue similar al escorpión de Higuita ¿no? en aquel partido de Monta Inglaterra partido que en aquella oportunidad me correspondió transmitir ahí en Wembley con Edgar Perea en par de descanse estuvimos claro y entonces la gente inmediatamente dijo pues que se han quedado pasmados los ingleses con la con el escorpión de Higuita no muertos de la risa él no lo creía se burlaron de eso y eso no fue que se impresionaron por la destreza no no muertos de la risa les pareció un gesto un acto silicense lejos de lo deportivo al final de cuentas fue un partido amistoso ¿no? en esa época en esa época aquí le vamos aquí le vamos esa jugada pues a a una gran manifestación futbolística para los ingleses no fue así en esa época usted y yo que estábamos ahí sabemos perfectamente que no fue así en esa época que estoy hablando de de esos equipos internacionales yo me acuerdo que tan importante era el cartel de toros de la feria de Cali con con el cordobés Palo Molinares el Viti Paco Camino y y los toreros colombianos como importante era ¿qué equipo van a traer para esta feria de Cali o para este inicio de año? si no me engaño si no me engaño el promotor de eso fue don Aníbal Aguirre Arias era don Aníbal Aguirre Arias y montó aquí unos cuadrangulares en la feria de Cali que tenían pues una atracción esa era la feria deportiva por ese señor conocimos esos equipos nosotros y luego con el tiempo pues nos sentimos maravillados de que esa clase de jugadores y equipos hubieran pasado por el estadio Pascual Guerrero claro es que por el Pascual Guerrero y eso también tuvo mucho que ver don Antonio Patiño Vinasco que era representante de esos equipos y particularmente el equipo polaco del Gornik cuando vino el Gornik nosotros vimos ese equipo y ese equipo traía a Grecos Lato claro a Casimir Deina y a Boniek que luego se fue a la Roma cuando Lato marca ese gol de cabeza de espaldas a la portería en el Mundial de México 86 inmediatamente vimos caramba pero si en el Mundial de México 70 pero si este pasó por aquí por el Pascual Guerrero y acordate que ese equipo de Polonia fue protagonista del Campeonato Mundial de Alemania 74 claro y ese equipo de Polonia fue medalla olímpica de fútbol y todos los tipos que jugaban en el Gornik que jugaban en la selección pasaron por ahí pasaron por Cali por el estadio Pascual Guerrero no los conocíamos unos monitos patiblancos ahí troncos decíamos nosotros en ese entonces teníamos otro concepto del fútbol y hoy en día pues qué bueno recordar todas esas cosas qué bueno recordarlas hoy no nos traen ni al Deportivo al Docibi no pero te traen al Riverview Party al Royal Dumbar Circus no eso viene porque están clasificando en todo este fútbol metalizado que tenemos hoy donde llenamos estos equipos bueno ellos dirán lo mismo de nosotros Aníbal Aguirre era un personaje yo te digo y ahí me tocó estar presente en una de esas buenas de Aníbal Aguirre Arias muy buena el video se sentaba ahí en el Inter por aquel entonces pues el Inter era era como el Club Colombia un punto de encuentro maravilloso entonces el video se sentaba ahí a fumar y a tomar café iban llegando pues personajes del fútbol y se acercaban a conversar con el viejo y por aquel entonces pues no estaba la telefonía celular el hombre tenía cuadradita la recepcionista pues del hotel y cuando estaba pues la tertulia ahí en pleno furor inmediatamente sonaba por el altavoz señor Aníbal Aguirre Arias por favor presentarse a recepción por decir algo tiene llamado del señor Santiago Bernabéu desde Madrid y se paraba y todo el mundo lo miraba y el viejo se paraba pues y se iba para que cañazo claro va a ser el paro de que hablaba por teléfono ¿me entendés? al rato señor Aníbal Aguirre Arias acercarse a recepción tiene llamado telefónico del señor Alberto J. Armando de Buenos Aires Argentina el de Boca ¿no? y así hermano todos los días o cada que estaba ahí Aníbal inmediatamente había llamado de un dirigente del fútbol pues de lo más importante del mundo no tenaz tenaz Aníbal tenaz gran dirigente tenaz Aníbal entre otras cosas hoy se está cumpliendo un aniversario más de la partida de Alex Goroyev sí y esta mañana rápidamente sí encontré esta mañana en alguna información por ahí haciéndole un homenaje a Donales que murió en un avión ¿no? Donales murió en un avión correcto correcto y estaba mirando por ahí pues tendría que ponerme a detallar ahora que le endozan no sé cuántos títulos y hasta donde conocí fueron tres títulos con Alex Goroyev no cuatro ni cinco ¿24 de mayo? sí claro sí un día como hoy el hombre independientemente de los títulos si fueron tres cuatro o cinco sí fue el mejor dirigente que tuvo hasta el Deportivo Cali no se puede negar Nación Manila Filipinas era filipino en el 24 de nacimiento era filipino pues pero acá le decían el turco Goroyev porque el hombre pues era un apasionado del fútbol no se puede negar y representó mucho para el Deportivo Cali representó mucho para el Deportivo Cali desde lo deportivo con equipos eso sí altamente competitivos y bueno pues tiene que ver o está ligado estrictamente a la historia del Deportivo Cali eso no hay nada que hacer estoy leyendo por ejemplo que él llegó a Cali de un empresario Luis Sacur ¿recuerdas? claro el cual trabajaría en el concesionario Central Motor que luego sufrió pues la grave consecuencia de la explosión del 7 de agosto y luego él montó su presa ¿no? Industria Gema General Metal Correcto Gema y murió sí él murió yo recuerdo la noticia él murió en un vuelo entre Cali y Miami Correcto es bien exacta la información líder con Alex Gorayev Alexander Gorayev que era su nombre original ¿no? ciudadano filipino el único por lo menos de nacimiento el único que yo recuerdo después si hay otro me llaman y me cuentan a usted don Marino me lo dice pero el único dirigente colombiano que fue capaz de parar el campeonato profesional en Colombia y declararlo desierto sí ¿recuerda? sí correcto era presidente de la DIMAYOR sí correcto el gerente de la DIMAYOR era Guillermo Ruiz Bonilla don Guillermo Ruiz Bonilla entonces ocurrió lo que ocurrió que una noche en Medellín asesinaron a Álvaro Ortega árbitro asesinato que le indilgaron a los apostadores de la mafia del cartel de Medellín y entonces el campeonato se paró pero no solamente paró el hombre lo declaró desierto año ¿años qué fue ese Marino? ¿años qué? 80 y algo ¿no? 80 y tanto sí permíteme te doy una vuelta de página porque aquí yo no alegrías ¿qué dice yo no alegrías? que ya recuperó el COVID sí nos envía un buen dato dice que la derrota más dolorosa para Athletic de Madrid fue la del 2014 cuando perdió en Lisboa y yo ganándolo por cero hasta el minuto 90 y Sergio Ramos igualó con un cabezazo luego en la prórroga le metieron 4-1 el técnico más ganador de la historia colchonera con 8 títulos 12 Europa League 2 Supercopas de Europa 2 Ligas una Copa del Rey y una Supercopa de España imposible estar en duda pues con esas cifras decime una cosa Marino ¿se bajó el sonido? ahí está bien ya está bien sí ya está restablecido que se bajó el sonido con esas con esas cifras con esas cifras mi estimado líder imagínate cómo va a estar en Cuerda Floral Cholo Simeone no hombre por favor 10 años ya además como decía Candanosa el que gana es el que goza sí no hay nada que hacer ahí no hay nada que hacer bueno hablando de triunfadores ole claro como ahora tenemos campeonatos cada 6 meses y hay torneo aquí torneo allá hay una cantidad me quedé impresionado con esto hombre Gustavo Cuellar ya lleva 11 títulos como jugador de fútbol profesional ¿cómo te parece? 11 títulos pues qué bueno qué bueno reseñarlo líder porque son de aquellos jugadores que no tienen prensa seguro hay que decirlo ¿por qué razón lo desconozco? pero hay una cantidad de jugadores sin el respaldo de la prensa que tienen una cantidad pues de logros y que pasan por debajo de la mesa o que cuando alguien como tú en este momento los trae aquí y los pone sobre la mesa de trabajo pues se llevaran la mano a la cabeza como así ¿tantos títulos? pues reseña al líder lleva 11 títulos Gustavo Cuellar el dato me pareció realmente muy importante además porque es jugador que ahora es llamado de nuevo a la selección colombia Gustavo Cuellar vuelve a la selección colombia en este llamado que le ha hecho Reinaldo Rueda pero así rápidamente te voy a dar los títulos de Gustavo Cuellar rápidamente te lo voy a decir Cuellar acumula de esta manera cuatro campeonatos con el cuadro asiático o sea él es campeón acaba de salir campeón con el Al-Hilal una fecha antes de que termine el campeonato por allá por los lados el Al-Hilal llegó a 58 puntos ya el Al-Shaba es segundo de la tabla de posiciones pero ya le sacó la ventaja de tres puntos de manera que ya no hay nada que hacer ahí Cuellar acumula cuatro campeonatos con el cuadro asiático con el Al-Hilal suma dos ligas y una copa del rey de campeones y una liga de campeones de la zona en total ha ganado 11 títulos como futbolista profesional y los títulos que consiguió en Colombia ¿no Marino? si claro no se jugó ahora mi desde que lo vi desde que lo vi por primera vez me cautivó su fútbol me cautivó su fútbol y luego lo demostró en Brasil y bueno y es un jugador porque él fue jugador entonces mucha gente dice no pero como es que lo va a llamar Reinaldo bueno lo llamará por el momento que vive pero aparte del momento que vive también lo llama porque es que Reinaldo lo tuvo a él en Flamengo es que Gustavo Cuellar era jugador de Flamengo cuando Reinaldo Rueda era técnico de Flamengo ahora en Colombia este muchacho Gustavo Cuellar tengo acá tiene títulos con el Cali con Junior y con Flamengo 11 títulos hermano no se dice todos los días no mira el más grande que tuvimos en Colombia es quien fue Willington cierto si claro cuántos títulos tiene Willington no sé cuántos pero sin la posibilidad de tener títulos en el exterior porque no salió de Colombia es que por esa razón tampoco me agrada retrotraer esos nombres porque el fútbol era diferente era distinto no teníamos salida internacional en cambio ahora pues con este éxodo que se plantea pues hombre los jugadores hoy en día tienen la posibilidad y con tanto campeonato de seis meses claro tienen la posibilidad de ganar mucho más que antes claro claro y después tendríamos que entrar en detalle en cuántos de esos títulos fue protagonista porque es que si pertenece a la nómina también puedes colgarte el el galón pero si después hay jugadores que sí colombianos que han estado presentes en estas interesantes pero han sido suplentes mira Willington fue campeón le voy a contar aquí uno dos tres cuatro cinco seis mira Willington fue campeón con millonario en el 72 ese maravilloso equipo de Willington Bran y Morón año 72 Willington fue campeón con millonario año 78 y Willington fue campeón con América 83 84 85 y 86 entonces hermano mal contado son dos tres cuatro cinco seis títulos el más grande no ahora en campeonato internacional de Willington fue campeón con la en la copa Simón Bolívar en el año 72 sí pero pues no le tocó las mieles del fútbol internacional es como el otro cuadrado tiene 19 títulos hermano claro Fabián Vargas tiene una buena cantidad de títulos también hasta hace poco tiempo era de los jugadores colombianos el de mayor cantidad de títulos pero aquí sería importante darse la tarea de revisar la participación de ellos en los títulos pues no es el caso de Cuadrado ni de Vargas que ahí siempre fueron titulares pero si hay otros que están con con títulos colgaditos en la espalda pero que sabe uno perfectamente que estaban viendo la ola en la tribuna la ola mira lo de James claro James con todo y lo grande que ha sido porque James uno no puede venir ahora pues a decir que James no fue grande o que no ha sido grande James fue grande ha sido grande pero James también con tanto lío que ha tenido y con tanta par y con tanta cosa ha estado en la foto de mucho equipo campeón pero ha estado en la foto no en la cancha exacto eso es irrefutable mi estimado líder bueno señor 13 horas tiene usted toda la libertad líder para buscar su su menú gastronómico fui a buscarlo hermano fui a buscarlo porque es que no me gusta que la gente quede con las dudas y yo tampoco el señor juan guillermo cuadrado campeón con el chelsea 2014-2015 de la premier league campeón de liga con el chelsea campeón con la juventus una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once veces que tal es que tal es a nivel de clubes trece títulos tiene el señor juan guillermo cuadrado tenaz 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 si claro caray bueno líder le deseo un buen almuerzo pues bueno joven no le quito más tiempo exactamente ni más faltaba hasta luego saludos a todos chao la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente y